Amigas y amigos de Más Container TV, bienvenidos a este programa de entrevista que está destinado para los más de 45.000 seguidores de nuestras redes sociales y nuestros numerosos visitantes a través de MásContainer.com. Un programa de entrevista que es gentileza de CamionGo.com y su suite de servicios logísticos, LATAM Logistics Chile, empresa líder en el transporte y logística intermodal y PLS Peruvian Logistics Solution, especialistas en logística integral. Y tenemos con nosotros a un gran invitado, un profesional de verdad de trayectoria y que siempre es interesante conversar con él. Se trata del señor Marco Opaso, director ejecutivo de IESI Business School. ¿Cómo estás Marco? Bienvenido a Más Container TV. Un gusto estar junto a ti. Cuéntanos, vamos a hablar hoy de varios temas, pero ¿qué están haciendo con IESI Business School? ¿Y qué capacitaciones están planeando y llevan a cabo Marco? Bueno, lo primero agradezco a MásContainer por la invitación. Muchas gracias. Bueno, IESI Business School es una escuela de negocio ubicada en el sector alto de Las Condes, en Santiago de Chile, y básicamente se focaliza en dos grandes líneas de especialización, como son el Supply Chain Management and Logistics, Operation, y por otro lado, todo lo que es International Business and Operation. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual nosotros estamos trabajando en conjunto con Más Container, como partner? Es justamente para poder aunar esfuerzos, para poder llegar a una gran cobertura de visitantes, de seguidores, básicamente en Iberoamérica, considerando España, Portugal, Norte, Centro y Sudamérica, donde están básicamente ubicados todos los seguidores de Más Container. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, hemos trabajado con el equipo creativo, buscando siempre crear valor a la industria, al sector del comercio exterior y a la industria logística, con programas de webinar, aprovechando la coyuntura, ¿no es cierto?, del coronavirus, y quédate en casa, por supuesto, también clases magistrales o masterclass, unos open talks, conversatorios, ¿no es cierto?, con profesionales expertos en cada temática, incluso con algunos programas de gestión avanzada a nivel de diplomado. Los primeros frutos, tenemos una muy buena cantidad de seguidores en cada actividad y con muy buenas opiniones de las personas que participan. Ahora, ¿qué es lo que viene en la materia? Básicamente hay un webinar que ustedes están preparando junto a Más Container y también el masterclass. Cuéntanos de qué año. Bueno, el primer webinar está planificado para el viernes 5 de junio, a las 19 horas, hora local de Chile. Van a participar aproximadamente, esperamos unos 250, 300 participantes, muchos mexicanos, nicaragüenses, puertorriqueños, panameños, guatemaltecos, salvadoreños, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, incluso gente de España. Ahora, lo que vamos a tratar como temática es un cambio normativo que tiene que ver con los incoterms o las cláusulas de compra-venta internacional, pero en un contexto de lo que es una cadena global de abastecimiento. Eso es el webinar. Ahora, a fines de junio, vamos a dictar un programa de masterclass que está focalizado en la industria marítima, portuaria, y específicamente en los freight forwarder agents, en todo lo que es el área de pricing, porque es un área muy sensible para poder manejar los tarifarios con todos los tráficos, con todas las rutas que tiene una naviera o que tiene un embarcador. Y estos programas, como tú te puedes dar cuenta, Carlos, han sido especialmente pensados en las necesidades que tiene la industria, en este caso particular, la industria marítima, portuaria, incluyendo los freight forwarder agents. Ese es el sello que queremos dar junto a Más Container. Ahora, precisamente, conversamos con Marco Paso, él es director ejecutivo de IES y Business School. Básicamente, Marco, ¿qué importancia tiene que constantemente un profesional del área de la logística y, en realidad, de diversas áreas, esté capacitándose? Y más en el contexto de una pandemia, que muchos obligadamente están con teletrabajo y tener la posibilidad de ocupar la tecnología tal como lo hacemos en este Joint Venture que tenemos junto a ustedes. Bueno, lo primero hay que señalar que es una muy buena oportunidad, aprovechando que estamos con teletrabajo. Todos nos hemos visto en la necesidad y casi la obligación de aprender a usar tecnologías, tecnologías de información, tecnologías educativas, y la importancia que tiene es por, justamente, lo dinámico que es la logística, lo dinámico que es el comercio exterior, donde basta con que pasen dos o tres años y un profesional queda absolutamente obsoleto, queda fuera, fuera de la norma, queda fuera de los cambios normativos. Y en ese contexto, junto a Más Container, todos los temas que han sido debidamente levantados y, posteriormente, diseñados, apuntan a entregar competencias, competencias asociadas a un descriptor de cargo, específicamente un descriptor de cargo, y estamos hablando de una metodología de competencia laboral. Es decir, en términos prácticos, en forma muy sencilla, lo que nosotros entregamos al visitante, al seguidor, al usuario, son conocimientos duros, conocimientos hard, asociados directamente a un descriptor de cargo, y ese descriptor de cargo le permite al trabajo, en el resultado operacional y en el resultado económico de la organización. Por ese motivo, digamos, hemos sido muy, muy cuidadosos en elegir correctamente cada uno de los temas, y la respuesta ha sido maravillosa, una muy buena convocatoria, por cada una de las actividades que venimos desarrollando ya desde hace algún tiempo con Más Container. Aprovechando tu expertise, Marco, tú tienes una serie de doctorados, de estudios superiores, entre otros. ¿Cuál es tu análisis, y pasando un poquito más a lo que dice relación con el contexto actual del comercio exterior internacional, ¿cuál es tu análisis de la situación que estamos viviendo hoy con la pandemia, y cómo podría afectar esto a Latinoamérica como bloque regional? Bueno, desde el punto de vista del abastecimiento, en todo lo que son procesos de importación, hay una fuerte caída, estamos hablando de caídas en torno a un 30%, y eso no solamente es la realidad de Chile, sino que de muchos países de la región, en un contexto latinoamericano. Pero, ¿qué es lo que se espera? En algún momento la empresa debe forzosamente tomar decisión de reabastecimiento, decisiones de sourcing estratégico, puede postergar hasta cierto punto su decisión de compra, de adquisición, pero lentamente debiera volver a una relativa normalidad aproximadamente en unos tres meses más. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que se va a producir una fusión, una reorganización del mercado logístico, de todos los prestadores, muchos de ellos van a quebrar muchas empresas de transporte, empresas de envases, avalajes, transporte local, internal, etcétera. La lógica es que puede ser que entren en cesación de pago, en algunos problemas de flujos de caja, y por lo tanto se declaran en quiebra. Un ejemplo emblemático es el caso de la Chile. Sin embargo, también esto afecta a las compañías navieras. Si uno analiza los datos, de las 10 compañías navieras más grandes que hay en el mundo, a lo menos 7 presentan algún ratio financiero preocupante, por lo tanto es esperable que dentro de los próximos dos años se produzca la quiebra y por lo tanto otro oferente adjera a la empresa recientemente quebrada y eso significa en términos prácticos que se van a reorganizar todo lo que es desarrollo de rutas, comerciales, itinerarios, flujos, servicios, etcétera, etcétera. Así que hay que estar muy a la expectativa y muy bien informado respecto a lo que va a ocurrir en el mercado de servicios logísticos, incluyendo todo lo que es logística local y especialmente internacional. Conversamos con Marco Paso, director ejecutivo de ESI Business School junto a Camion Go, Latam Logistics, y PLS Peruvian Logistics Solutions. Marco, finalmente, ¿cuál crees tú? Porque siempre se habla que los sismas son oportunidades para una empresa grande o para una empresa pequeña, pero ¿hasta qué punto llega esa iniciativa cuando definitivamente no hay solvencia? ¿Y cuál es el rol que tiene que jugar el Estado tanto con empresas grandes como empresas chicas? ¿Cómo se da esa conjunción de temas? Porque muchos dicen que, por ejemplo, el gobierno chileno, el gobierno brasileño podría hacer algo más con Latam, como sucedió con el gobierno alemán con Lufthansa. Eso en grandes áreas. Ahora con las pymes también hay una ayuda gubernamental. ¿Hasta qué punto tiene que haber un circuito virtuoso en esa relación Estado-pymes-empresas? Bueno, lo primero es señalar que desde el punto de vista de la administración, el estatus quo, es decir, la inercia administrativa, la inmovilidad, es tremendamente nefasta para cualquier tipo de organización. Sea MIP, sea PYME, sea una empresa grande o incluso una empresa global. O sea, la recomendación es tomar iniciativas, hacer acciones, especialmente con planes de contingencia. Mover un poco a la empresa con todo lo que esto significa, con la contratación, mover los equipos, buscar, desarrollar, innovar, crear. Ahora, en lo que tú me acabas de señalar, el Estado tiene un rol protagónico respecto a aquellos servicios de logística que son claves para el flujo, digamos, de materiales, el flujo de mercancías y de personas, ojo, y de personas en el territorio. Esto es el caso, como tú señalaste, tanto de la Chile como de Lufstanza y muchas compañías además. La historia nos dice que en algún momento los Estados van al salvataje de aquellas empresas emblemáticas, más que por el nombre, más que por la marca, lo que se busca es asegurar el abastecimiento, generar flujos continuos tanto de materiales como de personas y de alguna forma garantizar que el país va a tener efectivamente el producto, la materia prima, la parte, la pieza, el bien de capital que este requiere. Pero sí va a haber un fuerte, yo diría, cuestionamiento moral, ético, cuando el Estado salva una empresa tan grande como el caso de la Chile y a lo mejor no tiene la misma preocupación o el mismo esfuerzo por la empresa más pequeña. Claramente que el consumidor, el ciudadano común y corriente puede sancionar moralmente, éticamente alguna decisión, pero la historia nos dice que en los últimos 30, los últimos 40 años esto también se ha realizado por la banca, con servicios financieros, en su época digamos en momentos de gran recesión y esta es una fecha, un hito histórico, no solamente para Chile, sino que para todos los países en el mundo. Entonces, es esperable que el Estado salga a socorrer a aquellas empresas que significan un riesgo inminente en temas de abastecimiento. Perfecto, Marco, gracias por la gentileza de conversar junto a MassContainer TV, un gran abrazo y estamos, por supuesto, bastante conectados difundiendo las actividades. Un abrazo, que estén muy bien.